Hola Ari y Contigo Radio y por supuesto los fieles oyentes y seguidores de esta gran bendición que es Contigo Radio y pronto de aniversario. Es que yo no puedo creer cómo se pasa el tiempo y cómo esta radio va creciendo, no por arte de magia, sino por la dedicación, el cariño y la disposición de ayudar de ese corazón generoso de nuestra amiga querida Ari. Bueno aquí les saluda su consejera laboral Ada María Morales de Ada María Empleos, claro así me pueden conseguir en Instagram, Ada María Empleos, Ada se escribe con H, espero hayan tenido un fin de semana extraordinario. Y les cuento que las ferreterías Sunshine Ace están buscando Sales Associates y pintores, aplicar en línea en sunshineace.com diagonal careers, no se preocupen que eso ya está publicado y si no lo pronunce bien pues ahí sí que está muy bien escrito. Mecánicos para la compañía de automóviles Subaru deben aplicar en los diferentes dealers de esta compañía de carros Subaru. Asistente de producción de alimentos, permiso de trabajo, capacidad para trabajar en equipo, disposición para trabajar de pie. Mayor información en el 305-333-4840. Feria de empleo, anoten en su calendario, será el 3 de abril de 9 de la mañana a 1 de la tarde, patrocinada por Hispanics Unity, 5811 Johnson Street, Hollywood Florida 33021, 3 de abril de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Así que vayan preparando bien esos resumés porque es muy importante a la hora de la entrevista con el futuro empleador. Asistente de tienda, bilingüe inglés español, horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde, 16 dólares la hora. 305-333-4840. Se necesitan border patrols, les dan un incentivo de hasta 30 mil dólares a la hora después de firmar y del contrato. Apliquen en la página C de Carlos, B de Bueno, P de Pedro, Gov, C, B, P, G, O, V, Chica. Y la iglesia Saint-Aims está buscando un administrador para la iglesia. Pueden aplicar en línea en el www.saint-aims.church. Se escribe www.saint-aims.church. Y aquellos que están buscando trabajo en cualquier lugar de los Estados Unidos, la sugerencia es que se acerquen a un workforce en su área para comenzar su búsqueda de empleo. Una búsqueda de empleo segura, pues estas agencias están patrocinadas por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. La mejor manera es llamar al 1-877-872-5627 y preguntar por una agencia de workforce en su área. Entonces, queridísima Ari y oyentes de Contigo Radio, será hasta la próxima.